¿Y qué quiere de mí? ¿Que le permitáis proclamar a su edad? ¿Y crees tú que yo voy a tragarme ese anzuelo? ¿Que le permitan? Como si de eso necesitaran los carreteros que me ponen de espaldas sobre el ego. ¡No pasa, señora, sin tinero! ¡Cabeza de carnero! Nadie abrió jamás la boca para preguntarme si estaba alegre o triste. Ni siquiera el primer mojo a quien le gustó. Ni a una locura que me confiesa. Soy como esa carne ciega que da vueltas a la noria. Grita, mi guapa, aguanta, mi linda, revienta, hermosa. Que ahora venimos con tu nombre como él, te envía a buscarme. Anda, hijo, a otra con esos garbantos que para mí están duros. Permiso para proclamarme su edad.